A mí me gusta la tecnología, a mí me gusta el celular, porque en el celular podemos llamar, podemos enviar mensajes, podemos hablar con nuestros amigos y más puedo ver videos en YouTube. Puedo jugar juegos con mis amigos, puedo hacer varias cosas con el celular. Desde muy pequeño le ha gustado todo el tema de la tecnología y se vinculó al tema de niños revolucionarios, porque un amigo me comentó acerca de que si yo conocía a alguien que fuera como una persona que ayudara o contribuyera a otras personas con el tema de la tecnología, pues se me ocurrió mi sobrino. No me entran los mensajes, yo no sé qué es lo que está pasando con este celular, a ver qué es lo que tiene. A ver, el escudo lo tenía en modo ávido. La importancia de que mi nieto me enseñe de la tecnología del teléfono para mí es muy importante y me parece que también es muy importante que en el ministerio le preste mucha atención a esto. A mí me gusta enseñarle a mi abuela porque ella casi se enreda con... Como a veces yo le explico, si el mensaje se le borra y ella quiere recuperarlo, yo le digo es porque no tiene ni internet ni datos. Me parece muy, pero muy importante que los niños vayan creciendo con todas estas tecnologías, porque la verdad sirven para el aprendizaje, le sirven para conocer, explorar mundos. Yo quiero que muchos niños de manera responsable le ayuden a aprender a más personas de la tecnología. Hola, hola amiguitos, soy de Quibdó, Chocó y soy Gustavo Hernando y soy un niño revolucionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!